marquillos estamos aquí en la casa del equipo dormilón o sea el team jetón vamos a tocar el timbre no había visto el timbre yo creo que aquí la regué yo son las 12 del día y si son dormilones siempre este vamos a esperar un momento aquí a ver si no me dejan con las manos estiradas y pues me gusta el bigote que trae siempre sale vamos a esperar un ratito a ver qué sucede el marquillo sí sí y le hace honor a su nombre y no vemos que ya se escuchó ruido de este ruido aquí me tiene ver en lo fresco se metió saca el dinero ratero gente en este vídeo estamos aclarando esta pinche cámara se enloqueció güey en este vídeo vamos a planear bueno no vamos a planear vamos a dejar más claro me está siguiendo güey me está siguiendo qué pasó mis niños mis niñas damos inicio a este vídeo este para cabo porque te está sobre exponiendo ahí este meterías en el sol güey la verdad eso no te lo voy a perdonar perdóname haberte quedado con mi dinero sí pero dejarme en el sol jamás el dinero y a ver una bromilla era una bromilla para que lo gastaste ya el chorre lo tiene bueno ya está bien el chorre no no tiene hecho en serio güey corta el examen qué dinero yo no tengo ni un dinero si durmido tuvo que las 12 que viene de las 12 yo me levanto las dos sale sí 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 tinjetón no güey no gente este este vídeo lo estamos grabando porque vamos a aclarar de una vez por todas este tema hoy vamos a hablar desde todo lo que pasó en estos días este cómo se resolvió la verdad atrás de detrás del mito y la madre estamos esperando yo sí que fue por el dinero con el chorre y nada ahorita se va a hacer la entrega de la cantidad de ahorita vemos no le voy a decir todo porque pues si no no se queda en el vídeo va sale cuídense mucho con sus comentarios vamos a esperar está bien sale cuídense mucho estamos esperando ya al yo sí y ahorita va a arribar a las instalaciones de tim aquí en mi casa está bien qué bueno que dice ya tengo casa para acá para no decir para dónde porque luego lo voy a ver la casa debe venir yo sí güey que este ya sabes cómo está el cotorreo de este tema de arreglar este rollo para que todo quede bien no lo vamos a arreglar porque arreglado ya está ok lo vamos a aclarar públicamente porque la gente tiene esa carcoma de saber qué pasó con el bistec para la raza que tiene sus sus inconvenientes pues está resuelto simplemente hoy te lo vamos a contar así es saludos ahí está arribando a las instalaciones en el que estáis ahí huey traigo unas buenas unas buenas cantidades de de algo de qué me gusta esa bolsita que trae esta bolsita trae algo que te pertenece venga tu madre tu virginidad o qué prácticamente tengo una mala noticia que tan mala para empezar el charo no puedo venir ay es una de malo a mí ni me importa dónde ande ese cabrón y la segunda huey como hazme reverso son 118 mil 500 pesos espérame espérame voy para allá esas gafas son de miguelito o sea míos mira las cosas huey díganlo huey saquen las garras porque aquí es su momento huey de limpiarse las ey no se ven huey júntese júntese ponlo en panorámico a la este no se puede tendría que ponerle el lente acá ay yo verga ay me gusta no traer el otro lente porque se entera la verga yo no quiero broca yo las cosas se tienen que hacer clara dude clarividente júntese serio ple júntese serio sí serio serio porque esto que vamos a anunciar en estos momentos plebes el premio del buen ganador de la bestia y ahora sí señor aquí está toda la feria huey ahí está 119 mil 500 bueno son 118 mil 300 pesos y eso es la gasolina no lo que pasa que no sé me dijo chore que no no te preocupes huey la neta este no hay pedo que falte ¿por qué? porque yo tengo una noticia ¿qué? yo no quiero yo quiero yo quiero que la raza vea que hay vínculos que la feria no era el objetivo aquí en este video ay a verga yo la neta huey estoy dispuesto a regresar a la mitad huey para que toda la gente se quede con capital y podamos volver a jugar en algún momento ¿no? presidente presidente para presidente niño para presidente Ramón no llores no llores Ramón Ramón no llores oye no espérate a ver espérate quiero saber yo cuál es el motivo por el cual quieres hacer eso tranquilo hijo tranquilo pero vamos por pasos wey vamos por pasos te emocionaste si es una noticia rara te sentiste de acá placer bueno no me puedo emocionar me puedo emocionar porque voy a volver a hacer el juego ajá sí 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 pero monetariamente no me puedo emocionar ¿me explico? o sea ¿por qué no te toca? sí porque de aquí pues no yo nomás estoy siendo intermediario para que el juego se haga sale mira loco la neta yo wey me parece que yo te voy a contar por qué no salí wey no salí wey porque yo traía el plan de grabar un video yo ya sabía que me iba a esconder bien bélico y la neta yo ya sabía que no me iban a encontrar tú ya traías ese rollo pues sí pues de hecho del principio de tu video yo digo wey ajá me traigo una idea bien bélica y que no sé qué ay ¿qué pasó? pues dicho y hecho ahí estamos pendientes es que wey yo lo único que dije en el juego wey fue de que nadie podía decir wey aunque supiera no podía decir dónde estaban pues me explico sí 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 en sí wey el juego ni siquiera reglas tiene wey sí es cierto nomás no saliste del panteón es el último de ser encontrado wey y nada más no se puede decir wey y no puede salir del panteón y por ese lado yo gané sí 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 por ese lado sí pero pues todos sabemos que la escondida cuando te dicen ya estuvo hay que salir ¿no? sí 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 pero yo no quería perder la oportunidad de hacerle ese sabor es que level wey wey te hablamos en cuanto ganaste te hablamos sí 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 y no saliste al principio sí era porque pensé que me estaban trolleando para que saliera wey sí 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 pero después dije a la verga ya gané todos modos ¿sabes? y me quedé ahí para grabar mi video pues ya 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 y yo no veo pedo wey con regresar a la mitad wey al final de cuentas pues entré con seis mil pesos y te vas con bueno contra mil porque éramos el chai yo a la verga es cierto wey es lo legal de toda manera sí sí es que yo como le había dicho a mí me hablaron ese día en la noche pues y me dice wey es que el creo que el Ross me dice es que wey el niño ganó sí sí ganó pero ¿y por qué no salió? pero tranquilo tranquilo wey ese no es el problema no estamos hablando de dinero wey ¿sabes qué? a ver ahí queda wey michi michi aquí está la feria ahorita vamos a hacer cuentas bien cuentas claras amistadas largas porque lo que importa es seguir colaborando y darle más material a la gente tener más videos ¿y qué vas a hacer con esa parte que lo vas a meter en otro juego? si quieres te hago ¿lo vas a meter en otro juego? mi contador como la ves con mi contador es más si metes a todo el squad yo punto feria en mi bolsa yo meto el squad como si nada viejo si meto a todo el squad yo meto feria en mi bolsa y participo yo también a la vez pierro arre jalado yo le entro pero ahora si con reglas y todo wey meto a la feria wey o sea es lo de menos wey yo sé que y mira lo podemos hacer más bélico mira wey yo nomás te voy a decir wey te están metiendo en camisa 11 varas gallo wey es que yo no me escondo está el panique y estoy yo en ese equipo wey es que yo no me he escondido wey ¿eh? yo no me he escondido cuando me esconda yo vas a ver wey yo ni un juego me he escondido wey sale de verdad ni uno wey ¿te le creen gente? siempre he buscado yo wey pero ahora si busco si me escondo el que busca encuentra el que busca no encuentra wey tú no me encontraste wey ya sé eh wey que loco a la herriente wey bueno gente cuéntame tú wey no pues yo cuéntame tú que te hizo la raza wey que injurias te 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 dijeron wey ah está sufriendo el viejo está sufriendo el viejo le dijeron ratero wey eh wey a mi también me dijeron ratero wey y yo ni siquiera me estoy quedando con el dinero no mames ni siquiera yo lo tenía si vieron llegó el yo si pues por el con el chore el chore que lo tenía pues gracias a dios está casi completo eh wey bueno y fíjate wey muchas razas comenzaban a pelear de que no que ratero wey eh wey el chango puso 38 mil pesos wey se lo regresamos viejo y ni siquiera no 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 ya ganaron no es que no se agüito wey pero o sea ni siquiera renegó pues dijo ahí está mi feria perdí no hay pedo wey me explico o sea los que de verdad puso dinero wey nadie dijo nada pero no dijo gustaba el muchacho pues es que es el pedo no dijo también yo creo que él te miró que te escondiste si wey yo cuando vi los clips si wey le dijo y no sé wey está bien pendejo dijo sin palabras y no sé que le gire tu chingueso a tu madre no él le dijo a mi wey que te dijo mira tu madre de hecho se me dice que yo también te mire pero yo estaba arriba del deporte y él me dice ven ayúdame yo mire ya después del video porque yo no te estaba viendo a ti no te estaba poniendo yo te estaba poniendo atención a la roadstar wey fue cuando supuestamente pero si te miré que estabas ahí pues pero no me acordaba que estabas en la tumba fue cuando tiraste en la tabla y que la raza dijo a él lo tiró a propósito no no es que se estaba cayendo en la tabla y para que no le cayera a alguien que pasara la bajeta para que no le cayera a alguien pues vamos a cerrar la tumba de un cabrón para que se quede encerrado ahí no pero la neta lo bueno que puede salir wey de este la gente pues si se lo tomó muy a pecho la neta si tuvimos malos comentarios yo no tengo ningún problema yo dije en instagram con la gente todas son libres de opinar decir lo que piensan su punto de vista sobre los juegos pero aquí más que nada los que deberían de molestarse pues son los los que perdimos y no nos molestamos pues ni nada que pasó Marcos porque llegamos a este punto donde la gente te atacó y eso porque o sea que cuál fue el motivo cuál fue el causal que tú crees que ocasionó que la gente se fuera porque no no tocamos el tema a tiempo lo dejamos como vemos que había algo ahí como de polémica interés pues de la raza si si dijimos hay que hacerla que se emocione más la verdad la verdad pero no pensamos que se fuera a emocionar de otra forma se emocionaron de mal rollo no sin palabras y a ti que te llegaron a decir wey los más zarra no por ratero a mi para que me digas no sé wey bueno siento yo que la palabra es una palabra muy ofensiva a una persona que ni siquiera hace esas cosas o sea antes si robaba otros pues pero pero a personas no pagan a ver tira no wey bueno para mi es una palabra muy ofensiva yo siento que es la palabra más culera que me puedo decir si te calentaste estás sudando wey oh si 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 me 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 que 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 estás comentando la vez jajaja ahorita estás comentando yo sé que estás poniendo tinlan brusco no hasta todo el tinlan nosotros a las plebes que la como se dice cuando muerto de hambre y ya te va a tu madre y ya desayunaste ahorita por ejemplo eh si por cierto pues ya tienes dinero que onda que onda y que vamos a desayunar o que vamos ay yo virga se hizo la machaca no es que es que yo que siento ganar un concurso wey que siento yo nunca he ganado un concurso wey la neta he entrado en varios y nunca he ganado bueno aquí el pedo de declarar todo este pedo es que él está diciendo que si ganó pero se le hace justo repartir la mitad porque no salió tiempo verdad no no hay pedo o sea no veo pedo con eso wey la verdad es que sigo ganando y sabes que estoy pensando wey la mitad que él está regresando regresársela a cada quien de los jugadores o sea si me explico la mitad o sea no nomás con el chore que le regrese la mitad o sea no le regresamos la mitad del chore y la otra y yo con esa feria voy a meter al escuadro con lo tuyo estaría bien injusto ya nada me gusta me gusta no te da temor me 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 satisface te 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 prende o sea se reinvierte pues el dinero si 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 porque porque vamos a entretener o sea eso nos dedicamos no al entretenimiento no me 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 y la feria la feria es consecuencia o sea la mitad para que él se acá ajá y luego acá yo meto al SDLM la otra mitad se regresa a toda la gente con la que estaba jugando para que no haya si pues se regresa bueno no creo que en partes iguales porque no todos pusieron igual no pues no pero y eso no está bien y cuánto le van a dar al no sé cuánto cuánto le van a dar al simio por ejemplo no pues es que no sé cuánto viene siendo la mitad no pues ahí ustedes ya se ponen de acuerdo en su rollo ya ya si ustedes se quedan con esa feria ya no me queda a mí la bola yo sin palabras es que casi la mitad de los jugadores era del tijetón pues por eso no fue que yo puse más sino que entre todos se juntó ese billete porque éramos como que siete no sin palabras ahora no te lo sabes tú pues se la puedo hacer tú dices güey tú mandas al chore o la otra mitad entre todos pues mira también estaría bien considerar al chore porque ya ves que si si bueno vamos a hablarlo eso ya lo hablamos con el chore pero lo más seguro es que el dinero se vaya a quedar con el chore porque si se quedó muy tristillo ahorita que me traje el dinero pero pues todo bien bueno estamos pendientes así que ya todo aclarado y aquí en la ir a las instalaciones de esta raza o esta gente esta gente si come esta gente no tiene que ir a pantiones y la madre este vamos a despedir este empezó la fiesta empezó la fiestiki sobres vamos a desayunar porque ya sale sale cuídense mucho nos vemos al rato el dinero lo dejé sale no señor cuente bien las cosas porque el maletín no es mío el maletín no yo no te lo puedo decir no